Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Le pasó alguna vez que usted quiso que a un enemigo suyo le fuera mal? ¿Sintió odios? ¿O a lo mejor tiene un rencor ahí metido dentro del corazón y quisiera que le cayera un rayo a su enemigo? Bueno, eso no es algo anormal. Ha pasado también en la Biblia. Hay ocasiones en que eso es parte de la vida humana, aunque no es bueno, que no es correcto, pero son sentimientos que a veces están y nosotros debemos saberlos manejar de tal manera que no nos afecte en nuestra vida espiritual. Y para responder eso justamente, que es cierta la temática de Miqueas capítulo 7, tenemos al Pastor Bruno Razo nuevamente con nosotros. Bienvenido Pastor, ¿cómo estás? Gracias Pastor Patricio, estoy bien, gracias a Dios. Me alegra que estés bien y oramos y deseamos que nuestros amigos también estén bien. Así que les enviamos un abrazo y lo mejor para ustedes en este día. Ahora juntos nos detenemos en algunos pensamientos seleccionados del capítulo 7 de Miqueas. Vamos a ir al versículo 8 justamente para ver este tema. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Entonces, no hay que regocijárselo cuando el enemigo sufre. ¿Cómo enfrentó Elena de White justamente estas instancias? ¿Dónde sacó ella la fuente de poder para no sentirse feliz cuando ella veía derrotado a sus enemigos? Porque muchas veces fue atacada, pero el Señor le mostró abiertamente cómo los enemigos eran destruidos. En el libro La Maravillosa Gracia de Dios, en la página 302, está la respuesta. Y en el título del libro ya está la respuesta. Sólo La Maravillosa Gracia de Dios puede hacernos sentir de una manera diferente a la naturaleza propia del pecado. Ella dice, únicamente el poder divino puede regenerar el corazón humano e imbuir a las almas con el amor de Cristo, lo cual siempre se manifestará en forma de amor hacia aquellos por quienes Él murió. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando un hombre se convierte a Dios, adquiere un nuevo gusto moral, le es dada una nueva fuerza motriz y ama las cosas que Dios ama. Amor, gozo, paz, gratitud, inexpresables, saturarán el alma y el lenguaje de la persona bendecida será, tu benignidad me ha engrandecido. Pero, únicamente el poder divino puede regenerar el corazón humano porque lo natural es lo que tú planteabas en la introducción. Es natural, pero Dios es sobrenatural. Su presencia en nosotros puede darnos una fuerza, un sabor, un gusto. Mi alegría será otra, ¿no? Pero nos alegramos cuando le arrebatamos un alma al enemigo, ¿no? Pero eso es buena alegría. Jesús se alegra. No es por el mal del otro. Es por el mal del enemigo, el enemigo que es Satanás. Claro, pero digamos, pero tú no te alegras porque el enemigo esté perdiendo, sino te alegras porque el amigo está ganando. Y tú no te alegras porque el enemigo está perdiendo, sino porque esa persona que estaba con el enemigo está siendo ganada para el Señor. Claro, claro. Ahora, ¿cómo hace un padre que le asesinaron un hijo, no sé, o una chica que fue violada? ¿Cómo enfrenta estas situaciones con su adversario? Es muy difícil. Dice que hay que perdonarlo, que tiene que alegrarse si después le pasa algo. Muy difícil. Nosotros no podemos decir acá una serie de palabras, haga sí o haga sa. Y yo sé que la persona lo sufre como nadie y nosotros no somos quién para decir cómo hacer. Pero lo que sí puedo decirte, Patricio, y tú lo sabes también, es que esto que es inexplicable sucede. Cuando Dios se apodera del corazón lastimado de alguien que ha sido herido. Y cuántas historias hemos visto nosotros de personas que fueron alcanzadas por este amor perdonador y que fueron realmente transformadas. No se explica desde la lógica, no se explica desde la filosofía, no se explica desde la sociología ni desde la psicología. Lo que pasa es que nosotros no hemos vivido esa experiencia, pero el que la está viviendo, no es fácil decirle, oye, tú tienes que perdonarte, tú no tienes que alegrarte conmigo. Es que por eso no... Porque es muy teórico decirlo desde la perspectiva de aquí de una cámara, decirle, perdona, olvida. Por eso no le estamos diciendo. Por eso estamos diciendo que cuando uno está atravesando una situación así, cuanto más escondido en Dios esté, más fuerte estará para enfrentar esa situación. Y sabrá cómo sobrellevarla porque el Señor le dará las fuerzas. Bueno, son situaciones difíciles, ¿no? Pero es evidente que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Complicado. Sigamos al versículo 18. Claro, ¿sabes por qué es complicado? Desde lo humano es complicado, no es natural, no es lo que nos sale. Por eso dice, únicamente el poder divino puede regenerar el corazón humano, embuir al alma con el amor de Cristo. Solo es. Y querés que te diga una cosa para cerrar este punto. Mirá, para crear, para crear se necesita el poder de Dios. No hay cómo crear. Y para recrear se necesita el poder de Dios. O sea que, fíjate, el tema es tan delicado que no hay cómo hacerlo sin el poder de Dios actuando en nuestra vida. Puede seguir profundizando. Tenemos muchos cursos ahí en Nuevo Tiempo para ofrecerle. Tenemos estudielabiblia.com. Está el curso La Biblia Habla. Hay profecías de Daniel. Hay familia feliz. Hay problemas familiares. Hay mucho material que la iglesia dentista tiene que Nuevo Tiempo ofrece. No podemos hacerlo todo acá. Vamos al versículo 18. Dice, ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Esto es una cosa muy complicada, muy difícil de entender. Y yo creo que es un misterio cómo Dios olvida los pecados de las personas. Cómo un Dios puede borrar su mente para olvidar. ¿Qué es el perdón de Dios? El discurso Maestro Jesucristo, página 95. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual nos libra de la condenación. No es solamente el perdón por el pecado, sino también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el concepto verdadero del perdón cuando oró. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y otra vez dice, ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? Solo Dios puede hacer eso. Por eso a Jesús, cuando Jesús sanó al paralítico, en lugar de decirle, levántate y anda, primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se enojaron, dice, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. O sea, el perdón es un atributo solo de Dios. Cuidado, ¿no? Cuando nosotros pensamos que nosotros podemos perdonar. Es que hay personas que van a pedirle perdón a alguien. No, una cosa es que nos perdonemos entre nosotros por lo que nos hemos hecho. No, hablo del punto de vista religioso. Pero del punto de vista religioso, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque solo Él llevó mis pecados. Y es a Él a quien tengo que confesarle mis pecados para alcanzar la gracia, la paz del perdón. Entonces, cuando nosotros somos transformados, por eso David, que fue pecador, resumió así, dice, crea en mi Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto. O sea, que el perdón significaba un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva manera y un estilo de vida. Y Jesús también lo resumió. Cuando la gente estaba, algunos, por apedrear a la mujer en adulterio, Él la perdonó, ¿te acordás la historia? Escribió en la arena, se fueron todos, no se quedó nadie. Nadie te condenó, no, no, no. Yo tampoco te condeno. ¿Y qué le dijo? Vete y no peques más. O sea, el perdón está asociado a una transformación. A una acción. Dios quiere algo más que liberarte de la culpa del pasado. Quiere también darte la fuerza para que no sigas viviendo ese pecado. Queridos amigos, lindo tema hoy, ¿no? Realmente Miqueas trae grandes lecciones, Miqueas 7. Quiero insistirle en que, por favor, si quiere seguir estudiando la Biblia, vaya, encuentre, estudielabiblia.com y naturalmente ahí podrá encontrar otros cursos. Estaba pensando, iba a decir, encuentre una iglesia.com porque si usted quiere ir a una iglesia adventista cercana a su casa, quiere saber dónde hay una iglesia, donde se estudian todos estos temas, semana a semana, en la escuela sabática que se llama, usted puede ir también y busque ahí, encuentre una iglesia.com o baje la aplicación del App Store o del otro, del Google Play, ¿no? Usted puede bajarla ahí y va a encontrar una aplicación para encontrar una iglesia adventista cercana a su localidad. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con Cree en su Profeta. Hola amigos, hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com Muchas gracias por estar con nosotros y permanecer allí para cerrar ya este programa, las conclusiones finales junto al Pastor Bruno Razo. Por favor, Pastor, ¿cuál es la orientación? Gracias, Pastor Patricio. Solo recordar las palabras de Jesús a través de Juan cuando dijera, hijitos, estas cosas yo les escribo para que no pequen, pero si pecan, sepan que tenemos en Jesucristo nuestro abogado. Entonces vamos a refugiarnos en ese abogado. Vamos a pedirle no solo que nos libere de la culpa del pecado, sino también que nos libere de la tentación y que nos dé el poder para vencer el pecado. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor inigualable. Gracias por tu poder disponible, no solo para darnos la paz del perdón, sino también las fuerzas para ser victoriosos sobre el mal. Amén. Bendice a nuestros amigos. Ayúdanos a tener una experiencia religiosa práctica. Ayúdanos a ser transformados por tu presencia en nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden que cada día Creen en sus Profetas. Es un programa nuevo que sale tanto en la televisión, en la radio, en la internet, y usted lo puede seguir. Hasta una próxima. Creen en sus Profetas.